Los resultados del desempeño institucional para las entidades del orden nacional fueron revelados recientemente y la CBC se destacó obteniendo casi un 100% de puntaje en muchos aspectos. Aquí les contamos cuáles. Los resultados del desempeño institucional de la CBC, con base en la evaluación de su sistema de control interno, arrojaron muy buenos puntajes en comparación con otras entidades del orden nacional, dentro de las que se incluyen ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, institutos, universidades y otras corporaciones ambientales. La Autoridad Ambiental de los Vallecaucanos fue la mejor ranqueada en cuanto a su política de control interno, con un 97,1%, en donde el promedio nacional fue del 77,3%, de un total de 222 entidades. Expliquemosle a los vallecaucanos qué es el FURAD. El FURAD es el formulario único de reporte de gestión. Es decir, mide cómo se está desempeñando la corporación en todas sus áreas misionales. Eso es supremamente importante. Y afortunadamente le tenemos una gran noticia a los vallecaucanos. En el 2020 el FURAD, que evalúa esa gestión, ese desarrollo institucional, nos está diciendo que somos los número uno a nivel nacional. ¿Eso qué implica? Implica un gran compromiso de mantenernos, de seguir trabajando en beneficio de todos los vallecaucanos, de decirles que se están manejando los recursos públicos de manera transparente, que todos los procesos y procedimientos de la corporación son acordes a lo que establece la ley. En cuanto a la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, la CBC logró un puntaje del 91,5%, mientras que en la de servicio al ciudadano alcanzó el 98,1% y en la de participación ciudadana en la gestión pública el 96,1%. También fue la primera en eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano y en el desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad.